Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos, hoy estamos aquí en Salobre Golf, pero no su pueblo, sino en realidad en una de las maravillas de esta isla, que es el campo de golf de Salobre Golf, todo un paraíso. Bueno, si te gustan todas estas aventuras, quédate conmigo. Miren estas vistas paradisíacas de lo que es el campo de golf Salobre, ahí a lo lejos lo que se ve es el pueblo de Salobre, y les voy a enseñar un poquito más sobre este campo. Desde cualquier ángulo que lo mire, es una preciosidad. Ya allá arriba lo que van a ver son las casas que también se alquilan. Las naves de aquí son donde está el taller de reparación de todo lo que es maquinaria agrícola. Todo esto son bungalows que se alquilan, que muchos tienen jacuzzi. Miren que belleza. Sinceramente, es como estar en el paraíso. Allá arriba hay un gran mirador. Miren ahí, en la cima, su hotel. Miren que bonita esta entrada por la escalera para el hotel. Se lo mostraré. Si ven aquí a mis espaldas, ven de que esto es maravilloso, desde este lugar. Y si nos entregamos. Ahí tienen el hotel. Es que hay veces ni nos imaginamos todo lo precioso y todas las maravillas que puedes encontrar aquí. Ese puente con sus paticos es una belleza, sinceramente. Se sigue construyendo. Estoy tomando vista de diferentes ángulos para que tenga una idea. Qué preciosidad es el lago. Eso allá abajo fue el taller que ahorita les enseñé. Allá está la entrada, pero si ven a lo lejos, van a ver el farro de Maspaloma. Es decir, muy cerca del farro de Maspaloma pueden encontrarse con esta maravilla. Y un poco más a la izquierda, lo que es el pueblo de Salobre. También muy bonito, muy bonito. Es grande. Miren esa zona ahí que es para jugar hasta donde llega. Esta es la entrada principal. Es decir, que tiene aquí la entrada un pequeño spar, porque lo más cerca que hay es el Mercadona, que queda en Golfo Melonera, allá en Maspaloma. Y este es uno a opción. Al lado del spar tiene como un pequeño restaurante. Muy bonito. Con vistas, como siempre he dicho, paradisiacas. Aquí pueden ver toda una parte del campo de golf. Pues ya les expliqué que es bastante amplio. Con su aparcamiento. Y queda la señalización del restaurante. También por esta misma parte están los vestuarios. Todo no es positivo. Hay dos cosas que veo en contra. Una es que no es para todos los bolsillos. El hospedarse en lo que es ese hotel es bastante carillo. Y lo otro, la comunicación de este campo de golf y su hotel, con todas sus instalaciones, para mí tiene un grave problema. Todos los que vienen de allá, de lo que es Maspaloma, pueden entrar por esa carretera sin ningún problema. Y incluso los que vienen. Mogan también puede entrar. Cuando vas a salir, tiene una sola salida, que es la salida obligatoriamente te tira para Maspaloma. Cuando pienso que podrían haber hecho aquí una rotonda y los que quieran regresar para Mogan y toda esa zona turística de Puerto Rico, eso era otra opción y no que te lleve obligatoriamente cuando salgas de aquí para Maspaloma o Las Palmas de Gran Canaria. Esta es la única salida que tiene. Una rotonda y es automáticamente para Las Palmas de Gran Canaria. Aquí te saca ya directamente a lo que es la autopista, pero en un solo sentido. De este gran mirador de lo que es Salobre Golf, me despido. Espero te haya gustado y como siempre te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.